El club Elements Gymnactic de San Gil se prepara para participar del campeonato sudamericano de gimnasia que se realizará en Cali en diciembre de este año. El profesor Carlos Prieto es el encargado de formar a cerca de 30 deportistas que representarán a San Gil en esta importante competencia. Nuestro club ha participado ya desde el 2021 en el campeonato sudamericano de gimnasia realizado en la ciudad de Cartagena. También hemos participado en el campeonato nacional USAC femenino de Shia, Cundinamarca y últimamente participamos en el campeonato nacional federado masculino con tres niños que hace 16 años no se participaba Santander en esta rama masculina dentro de lo que es la gimnasia artística. Yo voy a cumplir 10 meses en gimnasia. Desde chiquitica a mí me encantaba dar vueltas y montarme en todos los lugares. Entonces yo le dije a mi mamá, mami, fue mi tía que pasó y preguntó cuánto valía y me metió. La Rifa Profondos se caracteriza de tres premios principalmente. Un premio que se va a realizar el 28 de octubre de un millón de pesos. Un segundo premio de un comedor de seis puestos con vidrio 19 líneas en madera de pino que jugará el 25 de noviembre y un último premio que es el 16 de diciembre en donde se está rifando una viga de equilibrio, una barra H o su equivalente económico a 5 millones de pesos. Aquellas personas que estén interesadas, empresarios que estén interesados en nuestra región en podernos apoyar ya sea con recursos materiales o económicos nos pueden conseguir en la carrera 9518 del barrio Ragonesi o al teléfono 317-428-4596.